También vamos a hablar de una medida judicial que dictaron en las últimas horas y que beneficia al ex-rector de la Universidad Autónoma del Caribe, Rancés Vargas, y a las demás personas que habían sido capturadas por el desfalco por más de 16 mil millones de pesos a esta institución, pues estas personas saldrán de la cárcel en los próximos minutos. Más adelante empecemos esta información.